El presidente Jimmy Morales anunció el inicio de la construcción de la autopista de cuatro carriles que llevará a los conductores guatemaltecos desde Ciudad de Guatemala al Atlántico hasta Puerto Barrios. Tenemos el compromiso de Taiwán, 250 millones de dólares de donación, 350 millones de dólares, un financiamiento a 30 años, el más blando y el más barato que hayamos tenido en la historia de Guatemala, y el resto lo ponemos nosotros. También confirmó la construcción de la autopista de la Franja Transversal del Norte, un proyecto que tenía décadas paralizado. 40, 60 años hablando de la Transversal del Norte y no la terminamos. Después de esto yo quiero que pensemos en la autopista de la Transversal del Norte, yo quiero que pensemos en la autopista de Petén a Puerto Quetzal, yo quiero que pensemos en la autopista de El Salvador, desde, ¿cómo se llama?, Valle Nuevo, Ciudad Pedro de Alvarado. La Transversal del Norte ya está en construcción y Guatemala reactivó también el convenio con Taiwán para la construcción de la vía rápida al Atlántico. La autopista de Cuatro Carriles se comenzará a construir en octubre de 2019.